El agua blanda Morí en esas calles de estío Calles perdidas Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se caminan en el tiempo Después, ¿qué importa de después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Ansío Con un pedazo de vida Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en flor Que se escaparon en el viento Después, ¿qué importa el de después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna, eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz